¡Suscríbete! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar! ¡Y a navegar! ¡Todos a subir! ¡Y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo tú y yo! ¡Soy Paz! Buenos días, cumpleañero. Hora de levantarse. ¡Ey! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Paz! ¿Puedo abrir mi regalo? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Pero primero tienes que encontrarlo. ¿Lo escondes detrás de tu espalda? Las pistas están escritas en un papel como este. Deje pistas por toda la casa. Así que, si encuentro las pistas, ¡conseguiré mi regalo! ¡Exacto! ¿Dónde empiezo? ¡Veo una pista! ¡Ayúdame a alcanzarla, mami! ¡La tengo! ¡Yo soy muy alto! ¡Mmm! ¡Soy muy alto! ¡El abuelo es alto! ¡Oh, espero que el abuelo esté aquí! ¡Busquemos más pistas! ¡Encontré otra pista! ¿Puedes leer esta, mami? Estoy hecho de madera. El abuelo no es de madera. ¿Qué cosa es alta y de madera? Tendrás que encontrar otra pista. ¡Encontré una! Yo vivo... ¡Afuera! Es alto, de madera y vive afuera. ¡Mira! Hay una en la planta. Tengo muchas hojas. ¡Ya sé qué es! ¡Es un árbol! Los árboles son de madera, viven afuera y tienen muchas hojas. Vamos a ver. ¡Mami, mira! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Feliz cumpleaños, Paz! ¿Es mi regalo de cumpleaños? ¡Es una cámara! ¡Una cámara para mí solito! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias, mami! ¡Espera! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! Vi galletitas. ¡Galletitas! Quiero tomarte una fotografía, Paz. ¿Por qué no te paras junto al árbol? ¡Muy bien! ¡Galletitas! 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 ¡Feliz cumpleaños, Paz! ¡Feliz cumpleaños, Paz! ¡Gracias a todos! ¡Es el mejor cumpleaños que haya tenido! ¡Oh, Paz! ¡Si tan solo estuviera aquí el abuelo! ¿Qué? ¡Abuelo! ¿Nadie quiere subir a ver la nueva casa de árbol de Paz? ¿Mi nueva casa de árbol? ¡Guau! ¡Genial! ¡Feliz cumpleaños, Paz! Dime, ¿te gusta? ¡Guau! ¿Que sí me gusta? ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¿La construiste tú mismo? Bien, la construí a partir de los diseños que hizo tu madre. Y todos vamos a ayudar a pintarla. ¡Sí! 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 ¡Ah, sí! Cochinita, ¿me tomas una fotografía con mami y el abuelo? ¡Por supuesto! ¿Listos? ¡Sí! ¡Galletitas! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo tú y yo! ¡Todos a bordo! ¡Soy paz! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola, vacas! ¡Mup! 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 ¡Todos a bordo! ¡No! ¡Hace mucho calor! ¡No! ¡No hacia dónde vamos! ¡Sí, claro! ¡Vamos a un lugar frío! ¿Frío? ¡Frío es genial! ¡Sí! ¡Vamos a un lugar húmedo! ¿Húmedo? ¡Húmedo! ¡Vamos a un lugar ruidoso! ¿Ruidoso? ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Un lugar frío! ¡Un lugar húmedo! ¡Un lugar ruidoso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Conexita! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Cielos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú! ¡Y yo! ¡Un millón! ¡Soy paz! Hola, mami. ¿Cuándo cenaremos? Pronto. ¿Puedo ayudar? Claro. Puedes poner seis cucharadas de harina aquí. De acuerdo. Una. No hay problema. Dos. Me encanta contar. Tres. Cuatro. Y soy muy bueno contando. Cinco. Seis. Apuesto a que puedo contar hasta un millón. ¡Cielos paz! Solo necesito seis. Un millón es una cantidad muy grande. ¡Lo sé! ¡Aquí voy! Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Podrías poner la mesa mientras cuentas? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Diez. Quince. Dieziseis. Dieziseisiete. Dieziocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. No olvides los vasos paz. No lo haré. ¡Oh! ¿Qué? Perdí la cuenta. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. ¡Ajá! Cuarenta. No sabía que tomaría tanto tiempo contar hasta un millón. ¿Por qué no cuentas? Solo para divertirte y ver hasta cuánto puedes llegar. De acuerdo. Pero voy a contar al menos hasta mil. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y... Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Cincuenta. ¿Puedes ayudarme a preparar el baño? Cincuenta y uno. Seguro. Me encantaría. Cincuenta y dos. Gracias, cariño. Cincuenta y tres. De nada. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. Cincuenta y siete. Cincuenta y ocho. Burbujas. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Oh, sesenta. Sesenta y uno. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Sesenta y cuatro. Sesenta y cinco. Sesenta y seis. Sesenta y siete. Sesenta y ocho. Ah. Sesenta y nueve. Setenta. Sesenta y uno. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Tienes que lavarte la cara. Sesenta y cuatro. Casi me haces... Perder la cuenta de nuevo. Sesenta y cinco. Sesenta y seis. Sesenta y siete. Y es hora de ir a la cama. ¿Puedo acostarme más tarde? Buen intento. Setenta y ocho. Al menos puedo contar hasta cien. Setenta y nueve. Ochenta. Ochenta y uno. Ochenta y dos. Y ochenta y tres. Ochenta y cuatro. Ochenta y cinco. Ochenta y seis. Ochenta y siete. Ochenta y ocho. Ochenta y nueve. Noventa. Noventa y uno. Noventa y dos. Noventa y tres. Noventa y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Noventa y nueve. Y cien. Vaya, lo logré. Conté hasta cien antes de acostarme. Tal vez no haya llegado hasta un millón hoy. Pero mañana voy a contar al menos hasta doscientos. Sé que lo harás. Buenas noches. Ciento dos. Ciento tres. Ciento cuatro. Ciento cinco. Paz. Doblado al español en Lip Sync Audio Video.